¿Qué pasó don José Gervasio, don José Gervasio Artigas? Cuéntanos cómo ha sido quien armó a tus enemigos tu penar de refugiado en el suelo paraguayo amparo de los pesares de caudillo traicionado treinta años de agonía, treinta años de martirio treinta años de silencio, treinta años fue tu exilio ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido? ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido? en aquella patria grande quien armó a los asesinos sos el caudillo que vuelve, el valiente que regresa tu poncho José Gervasio es prenda que nos cobija galopa José Gervasio, galopa que no te olvidan es tu gente que te nombra don José Gervasio Artigas treinta años de agonía, treinta años de martirio treinta años de silencio, treinta años fue tu exilio ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido? ¿Cómo fue José Gervasio que la traición hizo nido? en aquella patria grande quien armó a los asesinos una patria para todos, el sueño que te desvela amparo de los pesares, galopa que no te olvidan devuélvenos la utopía con José Gervasio Artigas sos el valiente que vuelve, es prenda que nos cobija el caudillo que regresa, galopa que no te olvidan es tu gente que te nombra don José Gervasio Artigas gracias Coquín, gracias Dios por supuesto mi amigo, gracias a usted también